Ya. Ahí estoy grabando. Vamos a comenzar con la ayudantía sobre tipos de datos en fase. Entonces tenemos este primer ejercicio, que vamos a crear un tipo de datos para números complejos. Y como queremos que sean números complejos, que son un tipo de números, queremos que sean una instancia de la clase NUM. Que, como hemos visto, es algo que hemos usado en varias funciones. Cuando queremos trabajar con números de una forma más general. Entonces, para crear el tipo de datos, lo que hacemos es, tenemos como la keyword data, que lo que hace es declarar un nuevo tipo de datos. Y este nuevo tipo de datos va a ser complex A. O sea, es el tipo de datos que estamos declarando, que estamos creando, que se llama complex. Y este complex va a tener algún otro tipo de datos, como adentro. Y ese tipo de datos va a ser como A complex, que en este caso, este complex es el constructor. Y el constructor viene seguido de dos parámetros, en este caso. Que los dos son de tipo A. Y esto es como la forma de crear los tipos de datos, en general. Con esto de aquí, ya está creado como el tipo de datos complex. Solo que, de momento, no hay nada que podamos hacer con estos tipos de datos. Entonces, por ejemplo, podríamos crear una función que sea sum complex. que lo que haga... Bueno, por ahora, queremos que tener que A sea un número. Entonces, podemos tomar dos números complejos que tengan el tipo A adentro. Y retornar también un complejo de tipo A. Y bueno, esta sería una suma de complejos que tenemos que usar en pattern matching al crear la función. Entonces, si tenemos un número complejo le voy a poner el compuesto de la parte real y la parte imaginaria. Y esto va a ser R1 y R1. R1 y 1. Y tenemos otro complejo que también está compuesto de una parte real y una parte imaginaria. Y bueno, la suma de complejos es simplemente la suma de las partes reales y la suma de las partes imaginarias. Y la suma de las partes reales Entonces ahora, por ejemplo, podemos crear un número complejo que sea 2 más 3i y se crea. Otra cosa, ahora si por ejemplo escribo c, nos da un error de que no se puede mostrar. Para poder mostrar, lo que tenemos que hacer es hacer que esto también sea una instancia de la clase show. Y ahora si escribo c, se puede mostrar simplemente como cómplex de 2 y 3. Y también puedo sumar, por ejemplo, ahora tengo sumcomplex c, por ejemplo, con el número complejo 5i menos 2i. Y nos da el número complejo que es 7, 1. 7 más 1i o 7 más i. Entonces primero vamos a hacer una cosa por comodidad. Que es, vamos a cambiar la forma en que se escribe en pantalla. Entonces vamos a hacer que esto también sea una instancia de la clase show. Y para eso, bueno, vamos a definir instancia. Entonces tenemos como esta forma de declarar que es una instancia. La forma simple sería como instance show complex where. Pero en este caso queremos aprovecharnos de que lo que contiene complex, que es algún tipo de dato A, también tiene que ser un tipo de dato que se pueda mostrar en pantalla. Entonces aquí estamos declarando que un número complejo con el tipo A es un número en el que el A también se puede mostrar en pantalla. Y aquí tenemos que declarar, por cierto, podemos ver aquí info de show. Y bueno, aquí nos muestra varias cosas. Nos dice que es una clase showA where. Aquí nos muestra varias funciones. En este caso lo único que nos interesa es el show. Que recibe un parámetro de un tipo A y retorna una string. Y bueno, acá también nos muestra algunas cosas que son instancias de la clase show. Por ejemplo, word, ordering, enteros, otro tipo de enteros, char, wool. Pero bueno, ahora vamos a crear el show para esto. Y tenemos que devolver una string. Y este string va a ser mostrar la parte real. Le voy a agregar un más. La parte imaginaria. Y al final la I. Entonces ahora podemos ver que C se muestra como 2 más 3i. Y que esto como cuando estemos debullando y cosas así. Aunque lo de ahí va a ser bastante simple. Es como mucho más fácil ver qué está pasando con el número. Y lo otro que vamos a hacer es que sea una instancia de la clase num. Entonces, instance num de complex A. Aquí otra vez tenemos que tener como la restricción de que A también tiene que ser un número. Y esto es para poder trabajar como con números complejos que pueden ser enteros o decimales. O cualquier otra cosa. Y aquí podemos ver cómo se define la clase num. Entonces, por cierto, antes se me había olvidado comentar. Esto es como class. Que puede como recordar a la programación orientada a objetos. Y las clases de Java, por ejemplo. No es ese tipo de clase. Si es que hubiese que hacer una comparación con la programación orientada a objetos. Y con Java, más específicamente. Esto sería una interfaz. Que es como... No es una clase. Es algo similar a una clase. Pero que no es una clase que define como a un tipo de objeto. Sino que es más como una especie de restricción. Que determina que las cosas que implementen a esta interfaz. Necesitan tener estas funciones. Y eso es para que cuando haya otra persona que quiera usar como una clase. O en este caso, este tipo de datos. Pueda ver... Sepa que pertenece como a esta clase. O a esta interfaz. Y entonces hay funciones que se pueden usar con todos los tipos que son instancias de esta clase. Más adelante vamos a ver algún ejemplo más concreto. Entonces, bueno. En este caso, queremos hacer como la suma. En este caso, ya hicimos la función para sumar números complejos. Entonces podemos simplemente poner suma es igual a sumcomplex. Podemos crear la resta. Y nuevamente tenemos dos números complejos. Y vamos a calcular la resta que es importante. Restar la parte real y restar la parte imaginaria. Bueno, aquí es como bastante similar. Para todas estas funciones. Simplemente estamos implementando cuáles son las operaciones básicas con los números complejos. Entonces, ahora tenemos que la multiplicación entre números complejos. Bueno, ahora no es simplemente la multiplicación de cada una de las partes. Tenemos como R1 por R2 más R1 por R2 más R1 por R2 más R1 por R2. La parte real es R1 por R2 menos R1 por R2 que es la multiplicación de las partes imaginarias. Y el signo menos R2 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 menos las bases de las funciones, vamos a tener por ejemplo un número A que va a ser un complex de 1 más 2i, B va a ser un complex de, no sé, 4.5 y menos 1i, y vamos a tener un número C que también va a ser un número complejo, que podría ser quizás por ejemplo solo 1, sin parte emocional, entonces ahora podemos hacer A más B, o A por B más C, y aquí nos empieza a dar distintos resultados, para asegurarnos, ver más fácil que la multiplicación esté funcionando correctamente, voy a multiplicarlo por 1, y nos debería dar lo mismo que A más B, sí. Entonces bueno, esto es como la parte buena de, uno, declarar los tipos de datos como algo que contiene algún otro tipo de datos, que puedo trabajar con números enteros, números decimales, y bueno, ya vimos aquí que hay como diferentes tipos de, también podría trabajar con este tipo de datos Word, que realmente no sé qué es, pero bueno, puedo trabajar con Flood o Doble, si quiero más precisión, también con esta Integer, que es un entero que no tiene un límite de memoria, así que puede usarse para representar números mucho más grandes. Y bueno, vamos a, otra cosa, por ejemplo aquí, esto compila bien, pero nos da un warning de que no están implementadas las funciones del valor absoluto, sigNum, y la función fromInteger, que bueno, si estamos haciendo que Complex sea una instancia de num, la idea sería que implemente todas estas funciones. Entonces, aquí vamos a implementarlo. Para la función del valor absoluto, primero vamos a crear una función Magnitude, que este, porque también después la vamos a ocupar en signo, y va a ser más cómodo tenerla aparte, que esto es simplemente la magnitud del número complejo. Entonces, esto toma un complejo de A, y retorno un tipo de dato A, donde A es un número. Y tenemos que la magnitud de un número complejo con una función central imaginaria. Y bueno, esta es la magnitud, la forma más fácil de calcularla es imaginándose el número complejo como un vector en un plano imaginario. La parte real y la parte imaginaria son los catetos. La magnitud es la hipotenusa, entonces se puede usar Pitágoras para calcularlo. Y eso es la raíz cuadrada de R al cuadrado más I al cuadrado. Esto creo que nos debería dar un error, porque la raíz cuadrada tiene más restricciones. Sí, así que podemos agregar acá, que aparte de un número, tiene que ser algún tipo de número flotante. Ahora sí, compila bien. Y ahora podemos seguir con el valor absoluto. Bueno, y el valor absoluto, sabemos que para números reales es simplemente el valor del número real, sin el signo. Bueno, en el caso de números complejos no se puede aplicar como esa misma definición. Así que vamos a usar la definición de que el valor absoluto es la distancia al origen. Que en este caso sería lo mismo que calcula la magnitud. Con la única diferencia de que, por ejemplo, si vemos acá, el tipo del valor absoluto tiene que ser el mismo, o sea, el valor que retorna tiene que ser el mismo que el valor que recibe. Así que tenemos que convertir la magnitud en un número complejo. Que es simplemente como un complejo con la magnitud en la parte real y cero en la parte emocional. Bueno, tenemos la función signum, que normalmente es también el signo de un valor, o cero, si es que, porque el cero no es ni positivo ni negativo. Nuevamente, en los números emocionales es un poco complejo. O sea, es diferente, no se puede usar la misma definición. Así que aquí vamos a usar una que es normalizar el número complejo. Así que esto sería como retornar un número complejo. Ah, y por cierto, no sé si hayan visto esto antes. Que esto puede ser como signum de z at complex ri. Entonces esto sigue funcionando igual que como todos los casos anteriores. Estoy como haciendo pattern matching con un número complejo que tenga una parte real y una imaginaria. Pero además estoy diciendo que el nombre de todo esto es z. Entonces ahora puedo acceder a la parte real de la misma forma que accedí antes. Pero además puedo hacer magnitud de z, que z es el número complejo en su totalidad. Y la última función que nos falta por implementar es from integer. Que from integer toma un valor entero. Y lo convierte en un valor del tipo que estamos creando. Entonces si estamos recibiendo un entero n. Vamos a crear un número complejo. Que tenga n en la parte real y 0 en la parte nacional. Ah, esto es el error por que apps de z tiene magnitud. Y magnitud requiere que sea flotante para poder usar la raíz. Así que también tenemos que agregarlo acá. Y aquí nos dice que no puede ser un entero. Entonces aquí este n no necesariamente es un entero. Puede ser como otro tipo de datos, pero que también es un número. Y como es un número, tiene definida el tipo de datos from integer. Y ahora sí funciona. Me acabo de dar cuenta. Sí, me parece un poco raro que el n te ha definido que es un integer. Pero igual tengo que convertirlo en integer. Ah, no, ya sí. Es porque el n es un entero. Pero el número complejo podría ser un número complejo con valores flotantes. Entonces queremos transformar este n al mismo tipo de dato a, que es lo que contiene los números complejos. Y bueno, como la mayor ventaja de hacer todo esto, es que ahora podemos usar, voy a volver a crear estos números. La ventaja de tener todo esto así como en el Perfax, es que por ejemplo ahora podemos usar funciones. Por ejemplo, si tenemos como una lista de ABC y queremos sumarla a todo, podemos simplemente usar la función zoom, que ya está declarada en el lenguaje. Y como está declarada usando la operación más, que está definida por medio de esta interfaz, es posible calcularlo sin hacer más trabajo extra para implementar una función que sume los números complejos de una lista. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Sí. Ya, entonces vamos a seguir con el segundo ejercicio. Bueno, ahora, bueno, este ejercicio es crear una clase container que tenga funciones que tenga las funciones push, pop y head. Y bueno, además de implementar dos tipos de datos, stack y view, que implementen las funciones del container. Vamos a empezar por programar simplemente un stack para practicar y declarar tipos de datos recursivos. Entonces queremos declarar un stack que contiene elementos del tipo A. Y este stack vamos a declararlo de forma recursiva. Así que, bueno, puede ser un stack vacío o puede ser, o este stack puede ser como un nodo que contenga un valor del tipo A y además el resto del stack del mismo tipo A. Entonces, esta es como una declaración recursiva. Esta es similar a la forma en que se declaran las listas de forma recursiva. Puede ser vacío o es, si se acuerdan del curso de estructuras de datos, se parece un poco a las listas enlazadas que tienen como un valor y un puntero hacia el resto de, como el siguiente nodo, en este caso el resto del stack. O puede ser el final de la lista donde habría un puntero nulo. Que en este caso sería ese tipo empty. O en este caso sería el constructor empty y el constructor de un nodo con un valor y el resto del stack. Vale, entonces, nuevamente tenemos un stack. Se está llegando al límite. Voy a ver si alcanza a hacer esto del stack primero. Ya, entonces tenemos un stack y, bueno, este ejercicio está súper pensado para stack y colas. Entonces, el stack normalmente tiene estas cuatro funciones. Que es push para agregar elementos al stack. Entonces, tenemos un stack de A, un elemento de tipo A y retorno a un stack de A. Y ese es un, entonces, toma el stack y algún otro valor. Y lo que retorna es un nodo con el valor seguido del stack. Entonces, por ejemplo, ahora podemos ver cómo funcionaría esto. Entonces, por ejemplo, ahora podemos crear un stack que podría ser como un 1. 1, 2, y ya acá termino. Y por cierto, esto no se puede poner en pantalla. Aquí tenemos el stack que es como, tiene el 1 y el 2. Y ahora podemos agregar a ese stack, por ejemplo, el 5. Y nos devuelve un stack, y ahora tiene el 5 como cabeza. Y sigue con lo que era antes. Algo a tener en cuenta, como en programación funcional, la idea es que las funciones no tengan efectos secundarios. Si es que ahora, por ejemplo, vemos el valor de A, sigue siendo el mismo de antes. Entonces, este push lo que hace no es cambiar el stack en sí, sino que crea otro stack que es igual al stack anterior, pero con un nuevo elemento en la cabeza. Entonces, si queremos como cambiar el otro stack, tendríamos que hacer como A igual, push A5, y bueno, aquí se empieza a crear una recursividad por como A igual, push A5. Bueno, son cosas que ocurren cuando estamos trabajando como de forma funcional y pensando un poco de forma no funcional. Muchos lenguajes ni siquiera permiten reasignar variables, o sea que cuando yo hice como el A igual push A5 podría haber tirado un error. En este caso, lo normal sería como usar otro nombre de variable. Entonces, B igual push A5, por ejemplo. Y ahora sí B es como el nuevo stack. Entonces, vamos a crear las otras funciones. Como es un stack, a here, aquí le voy a llamar, vamos a ir en el mismo orden, pop, que bueno, esto recibe un stack de tipo A y retorna un stack también de tipo A, que la diferencia es que no tiene el elemento de la cabeza. Entonces, bueno, lo primero es si intentamos hacer pop a un stack vacío. Es un error. Y si hacemos pop de algún nodo con un valor seguido del stack. Y de hecho aquí, como no nos importa ese valor, porque queremos eliminarlo, lo podemos escribir así. Y retornamos simplemente el stack. Después, empty. Es una función que lo que hace es ver si un stack está vacío o no. Entonces tenemos un stack de A, y lo retorno a un booleano. Y tenemos que empty de empty es igual a true. Y empty de cualquier otra cosa es igual a false. Por último tenemos la función here, que en el stack normalmente se llama top. Y esto toma un stack de un tipo A y retorna el valor que está en la cabeza. Nuevamente, si tenemos un stack vacío, se retorna un error. Y si tenemos algún nodo, retornamos el valor de la cabeza. Entonces vamos a asegurarnos que funciona. Tenemos A. Si hacemos pop de A, nos queda simplemente el 2. Si hacemos pop de empty, nos da un error. Si usamos top de A, nos retorna el 1, que era el elemento que estaba al principio. Y si hacemos empty de A, nos retorna false. Y empty de empty, nos retorna true. Ya voy a parar la reunión por ahora, porque se está quedando sin tiempo. Así que ustedes después simplemente vuelvan a entrar. Gracias. 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 Gracias.